Hay un amor Que no puedo comprender siendo quien soy Dices que me amas, fue tu voz La que me enamoró Cautivado estoy Hay un amor Que no puedo comprender siendo quien soy Dices que me amas, fue tu voz La que me enamoró Cautivado estoy Tu amor Por mi se entregó Tu amor Mis cadenas rompió Ahora hijo soy No hay condenación Tu amor Venció mi corazón Hay un amor Que no puedo comprender siendo quien soy Dices que me amas, fue tu voz La que me enamoró Cautivado estoy Hay un amor Que no puedo comprender siendo quien soy Dices que me amas, fue tu voz La que me enamoró La que me enamoró Cautivado estoy Tu amor Por mi se entregó Tu amor Mis cadenas rompió Ahora hijo soy No hay condenación Tu amor Tu amor Venció mi corazón Tu amor Renovó mi canto Tu amor A mi vida cambió Ahora hijo soy No hay condenación Tu amor Venció Venció mi corazón Tu amor Venció Tu amor Venció Venció Mi corazón Mi corazón Mi corazón Légume No hay condenación La que me enamoró También Miros Estía 이렇게 Contás Nuestra Mi coração Comer A mi Syer Grande es su amor, grande es su amor Tu amor, por mí se entregó Tu amor, mis cadenas rompió Ahora hijo soy, no hay condenación Tu amor, besó mi corazón Tu amor, renovó mi canto Tu amor, a mi vida cambió Ahora hijo soy, no hay condenación Tu amor, besó mi corazón Probable, probable Que bueno esté, que bueno esté Probable, probable Grande es su amor, que grande es su amor Probable, probable Que bueno esté, que bueno esté Probable, probable Grande es su amor, grande es su amor Grande es su amor Incomparable, nada es más grande Que bueno esté, que bueno esté su amor Gracias.